Prepara el mate porque te traigo un chisme. Está hecho mierda la traje de Argentina, mirá lo que es. Ya vamos a comprar otro porté. Escuchame, yo no te conté lo que me pasó en Italia. Dicen las malas lenguas que los italianos son chismosos. Yo creo que todo el mundo es chismoso. Lo que pasa es que hay países que son tan aburridos que no son ni siquiera chismosos. Hablábamos con Ismael de que acá los vecinos son divinos. O sea, nadie se mete. Mirá que las nenas, acá, las nenas hacen ruido, gritan. Nosotros no somos de poner música fuerte. Pongo, escuchamos nosotros. Acá estoy cocinando, pongo un poco de música. Bailo. Los vecinos de enfrente deben estar... enamorados. Creo que el sueño de cualquier español es ver a una Argentina con el culo blando bailando. Bueno, cuando vos te vas a vivir a Italia, está el... No te vayas a vivir a un pueblo de Italia porque son chismosos. ¿Te preparaste el mate? Porque esto es insólito. Bueno, resulta que cuando me fui a vivir a Italia, a hacer la ciudadanía, me fui a un pueblito, cerca de Roma, 2.600 habitantes, a todo esto que les voy a contar que me pasó. Después lo hablé con la persona que vivió antes ahí y me contó que le pasó lo mismo. Y ahora les cuento lo que le pasó. No tengo quejas de los italianos porque divinos, vos les ibas a preguntar cualquier cosa y te explicaban, intentan entenderte, a ver si les sale alguna palabra en español. Y, por ejemplo, le queríamos preguntar, ¿dónde se compran los boletos? Y yo buscando en el traductor Biglieto. Y salen a la puerta del local y allá, allá. Y te están dando a explicar todo. Divinos, 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 los amo. Parece que estoy destinada a emigrar a lugares donde llueve porque llovía bastante. O sea, llovía todos los días. Igual no como acá como en Asturias. Está bien, el pueblo arriba de la montaña, sí, obvio, ¿no? Acá en Asturias como que llueve sin tormenta. Solo lluvia y horas puede llover bastante. Bueno, allá no. Era como que a la tarde estaba hermoso y... Una tormenta, truenos, viento. 15 minutos, ya está, se terminó. Yo estaba sentada en un rincón con un sillón del departamento porque era el único lugar que llegaba más o menos la señal de internet porque no tenía Wi-Fi y me había comprado un chip. Ah, sí, horas. Recién llegaba a Italia, no hablaba de italiano, no tenía amigos, no tenía nada. Entonces, estaba así con el celular y cuando miraba, ya estaba todo oscuro. O sea, no siquiera había prendido las luces y yo estaba ahí horas con el celular hasta que ven mis amigas. Les mando un beso a todos mis amigas italianas que las amo. Bueno, resulta que un día se estaba por venir una tormenta como siempre. Yo tenía abierto el ventanal, o sea, unas puertas ventanales enormes. Una terraza hermosa, re linda, que se veía todo el pueblo. Yo estaba así con mi celu. Ring, suena el teléfono. Bueno, miro un número de Italia. Entonces, bueno, tío, voy a atender porque puede ser alguien por el trámite de la ciudadanía, algo. Hola. Era el dueño del departamento. Hablaba en un dialecto de ahí del pueblo, no sé, que no le entendía un culo. Me habló un minuto así en dialecto, no le entendí nada. Lo único que le entendí fue que me dijo Q de la finestra. Sabía que finestra era ventana y Q de me acordaba que lo había escuchado. Así que, ok, ok, me decía, sí, ok, ok. Le dije y le corté. Mentira, no le había entendido nada. Busco en Google, que era Q de la finestra, cierra la ventana. Y yo, qué raro, porque él no vivía en ese pueblo, no vivía ahí. O sea, ¿cómo sabía que yo tenía las ventanas abiertas? No sé. Entonces le escribo a mi gestora, la que me hizo la ciudadanía, la que me ayudó a hacer la ciudadanía. Mirá, me llamó Pepito. Me llamó Pepito. No entendí nada de que Q de la finestra. Me dice, ahora lo llamo y le pregunto a ver qué necesita. Corto con la gestora y tocan la puerta. Cuando abro la puerta, ¿quién entra? La vecina de abajo, Anita. Obviamente estoy hablando en italiano rápido, que hablaba rapidísimo, divina, Anita, pero un poco chismosa. Entró como si fuese a su casa. O sea, no es que me dijo, mirá, pasó tal cosa, puedo pasar. No, entró como si fuese a su casa y me cerró toda la persiana. Que eran persianas de esas así, de metal. La ventana y me apagó la luz y me dejó en la oscuridad. Yo quedé así. Recalculando, recalculando. No entendía nada porque, además, no entendía lo que decía. No entendía por qué había entrado a mi casa, que era donde yo estaba viviendo mientras hacía la ciudadanía. Y me había cerrado todo y me había dejado en la oscuridad total. Bueno, ella entra, entra a la casa y hace así. Cierra las persianas. No sé qué me hablaba, me decía. Y se fue. Y me dejó en la oscuridad total. ¡Ay! Me golpeé la rodilla con la mesa. Prendí la luz. Abrí las persianas porque no era que se venía un huracán. Se venía una tormenta y cuando yo veía la tormenta estaba como a lo lejos que venía la tormenta. Pero no era que estaba la tormenta y la casa estaba... Y todo volando. O sea, cuando yo veía que estaba llegando la tormenta, obviamente que iba a cerrar el vidrio, aunque sea, para que no entrara el agua. Era normal. Cuando se va el ítem, yo quedo recalculando en la oscuridad, me llama la gestora y me dice, escuchen esto, que había hablado con el dueño, que al dueño, escuchen esto, al dueño lo había llamado el vecino de enfrente. A ver, les voy a mostrar. Y un vecino de ahí enfrente que había un solo vecino, o sea, no era que había muchos vecinos. En el segundo, igual que el mío, había uno solo. El vecino de enfrente lo había llamado al dueño del departamento que alquilaba yo, le había dicho que yo tenía las persianas y las ventanas abiertas y que se venía la tormenta y que además yo usaba mucha luz. Me vigilaba todo el tiempo, estaba chusmeando ahí, no sé si lo mandaba el dueño o era chismoso ya, de por sí. Y ustedes dirán, ¿cómo sabía Anita, la vecina de abajo, todo esto? Bueno, se ve que el vecino de enfrente lo llamó al dueño, el dueño la llamó Anita, que se ve que era de confianza de ella, y le dijo que suba y me cierre todo. Estamos todos locos. Primero que ya les dije que no tenía la luz, no prendía las luces cuando ya me he dado cuenta de que estaba todo oscuro, porque estaba el pedo esperando la ciudadanía. O sea, si uno está en su casa está cómodo, no te digo que andaba en bolas total, en tetas, pero andaba en remera y calzón. A partir de ahí, empezó a cerrar todas las cortinas, en los vecinos enfrente, la verdad es que no tengo ni idea, ahora estoy mirando, no sé si tienen cortina, si no tienen cortina. ¿Se ve alguno que se colgó de ahí? Me chupa un huevo, lo caga cada uno. No te agarran, me hincha la pelota a mí. Apenas me levantaba, cerraba todo, porque digo, este me está mirando, este está fallado. O sea, yo entiendo esto y esto. Pero bueno, o sea, era verdad el mito de lo que son chismosas. Cuando lo cuento a un pariente mío que antes estuvo viviendo ahí haciendo la ciudadanía, me contó que le pasó también algo parecido. O sea, yo no sé si porque era un pueblo o qué, en los pueblos sí, la gente es más chismosa. O sea, en la terraza tenía una parrilla, este mismo departamento, el dueño, mi pariente, que estuvo viviendo ahí también tres o cuatro meses, estuvo en verano. Bueno, hacía un calor de cagar, hace un día se les ocurrió hacer algo a la parrilla. Creo que hicieron, me dijo, dos choripanes, dos chorizos y una hamburguesa, o sea, nada, porque eran tres personas. Me hicieron un azadaso. O sea, el último departamento era ese, no había otro arriba. El dueño los llamó re enojados, porque todos los vecinos, para mí era el chismoso enfrente. Todo el barrio se había quejado de que la casa se le había llenado de humo. Ahora, si el humo va para arriba, ¿cómo hizo para bajar el humo y meterse en las casas? Era humo mágico. Un día también la casa no tenía ventilador, ni aire ni ventilador, entonces habían abierto la puerta de entrada y ventanal para que corra aire. Y dice que subió una vecina, ¿qué cosa está facendo? Como que no podía, ¿cómo va a tener la puerta de tu casa así abierta? Pero no era que estaban guiño guiño, ¿cómo me entendés? No estaban haciendo nada, estaban tratando de que corra el aire. Y así, un par de anécdotas más que no son mías, yo les conté la mía. Que si van a hacer la ciudadanía a un pueblo de Italia, tengan en cuenta que se van a fijar todo lo que hagan. Una vez que pasó así, de unos vecinos súper chismosos. Increíble. ¡Gracias! ¡Gracias!